Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Cruz Azul y Toluca han acordado por Juan Escobar, pero Corinthians lo complica. El Corinthians de Brasil ha complicado el traspaso de Juan Escobar a los Diablos Rojos del Toluca. ESPN pudo confirmar que desde hace unos días, la directiva de Cruz Azul y de Toluca tenían un acuerdo para ceder al paraguayo en calidad de préstamo por un año. Sin embargo, los Diablos deben deliberar una plaza de jugador no formado en México para cerrar el traspaso. Toluca se mantiene en negociaciones con el Corinthians para darle salida al atacante Pedro Raúl. Y pese a que en un inicio ya tenían un primer acuerdo por el brasileño, en las últimas horas el club sudamericano bajo la oferta económica por el delantero, lo que ha trabado su salida del infierno. Fuentes cercanas al club Escarlata confiaron que la negociación aún no se ha caído, pero sí se ha complicado debido a las trabas que ha puesto el Corinthians. Hasta que Toluca no libere la plaza de no formado en México, no pueden cerrar las negociaciones con Juan Escobar, y es un tema que esperan se defina en las próximas horas. Esta semana, Pedro Raúl trabajó por separado del primer equipo en Toluca. Incluso se espera que no vea actividad esta noche en el duelo ante Puebla. La negociación que mantiene Toluca por Juan Escobar es un préstamo por un año, con opción a compra obligatoria. Si el jugador cumple con objetivos deportivos. Por otro lado, Alexis Vega no enfrentará a Chivas en la jornada 4 y su debut se posterga. La inactividad que padeció Alexis Vega en sus últimos días como jugador de Chivas aún afectan y le impiden aparecer de una buena vez en el Toluca. Su nuevo club, aunque a decir del técnico Renato Paiva, no hay prisa para contar con él. El delantero no fue requerido para el partido en el que los Diablos Rojos empataron 1 a 1 con el Puebla. Y al día de hoy se desconoce cuándo empezará a jugar, algo que confirmó el propio estratega. Ya he dicho sobre Alexis que está en un trabajo de fortalecimiento especial muscular. Por los análisis que hemos hecho, los exámenes que hemos hecho, él no estaba bien en cuestiones musculares y le estamos dando estructura física para que pueda poner la parte que tiene, que es su calidad técnica y táctica. El próximo martes, en la fecha doble, el Toluca visitará el Estadio Akron a Chivas, aunque de ser de Paiva tampoco es viable pensar en Alexis Vega, quien tendría grandes motivos para enfrentar y lucir ante su ex equipo. No vamos a arriesgar porque él viene de Chivas, pero no vamos a emocionarnos por eso o precipitarnos por eso. Primero la salud y el rendimiento de Alexis. Mientras Alexis no esté preparado para que su juego aparezca, no vamos a arriesgar, sea por lo que sea. El delantero apenas fue anunciado el 14 de enero como jugador escarlata, por lo que no solo deberá de pasar por el proceso de potenciar su físico, sino también amalgamarse a sus nuevos compañeros e ideas de la estratega. Ya por último, Renato Paiva termina con bronca pese al empate contra Club Puebla. Los Diablos Rojos del Toluca mantienen el invicto en el torneo clausura 2024 de la Liga MX al igualar en condición de visitante ante la Franja del Puebla. En el arranque de la actividad correspondiente a la jornada 3, tras lo visto en el terreno de juego en el estadio Gautemoc, el entrenador Renato Paiva expresó en conferencia de prensa que el equipo dejó escapar oportunidades durante el primer tiempo que debió de reflejarse en el marcador. Antes de las oportunidades falladas, me quedo con una primera parte muy mala de nuestro lado, en especial en cuestiones técnicas. Hoy no es la cuestión táctica, un equipo con la calidad técnica del Toluca no puede fallar pases sin precisión como han fallado en la primera parte, no puede perder balones de circulación de balón por pases, repito, sin presión del adversario que se pasa el balón a nadie, comentó. Entonces, como no tienes balón, como no consigues dar oportunidad a tu posición de balón, obviamente no consigues generar situaciones de finalización. Y ese fue el primer problema, agregó. Volveremos a entrar mal y eso es algo que yo tengo que reflexionar y percibir que pasa, porque si somos un equipo entero que termina de esa forma, ¿por qué no empezamos de esta forma? ¿Por qué dejamos que el adversario antes del gol tenga dos o tres oportunidades de gol y necesitamos sufrir un gol para despertar? Señaló. Algo que si yo digo que quiero un equipo que proponga que sea protagonista, no puede reaccionar, tiene que imponer su juego. Y hoy, repito, por cuestiones técnicas, no hemos impuesto nuestro juego. Completo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.